Las abuelas nos inspiran, en buena parte de las veces, ternura, afecto y hasta protección. Asimismo, en muchas ocasiones hacen las veces de mamás, de consejeras, y es de verlas cuando cogen afecto por sus nietos. Sin embargo, Tamara Samsonova, una anciana rusa, no encaja en este patrón en absoluto y no es precisamente la abuelita más dulce del mundo, sino que por el contrario, es una asesina serial que gusta de decapitar y luego descuartizar a sus víctimas. La mujer de cabello rubio ondulado y con textura frágil, residente en San Petersburgo, nació en el año de 1947 y fue arrestada a mediados del año 2015, tras confesar su autoría en un macabro crimen en las proximidades de la calle Dimitrova, lugar donde residía. La abuela asesina fue captada por una cámara de vigilancia, llevando en su mano una bolsa, misma en la que transportaría restos humanos. Luego iba de vuelta a su casa y se le veía salir con otra bolsa, y finalmente con una olla tapada con un trapo. Su víctima, Valentina Ulyanova, una mujer de 79 años a la que, de acuerdo con los informes policiales, había primero decapitado y luego destripado. Las investigaciones condujeron hasta la señora Tamara, que confesó su crimen. Se dejó esposar dócilmente y hasta lanzó un cariñoso beso a la cámara que había llegado hasta allí. De acuerdo con ella, la mató no por ningún motivo pasional o de dinero, sino simplemente porque se había cansado de verla. Pero lo más pavoroso se supo cuando fue hallado un diario en el que la mujer escribía los pormenores de sus crímenes, mismos que podrían ascender a más de 10, entre ellos el de un inquilino que 12 años atrás había sido encontrado en las proximidades, sin brazos y sin piernas, y cuyo caso no había sido resuelto en su momento. Otra posible víctima podría ser su esposo, quien falleció hacia el año 2005. El caso conmocionó a Rusia en su momento y los lugareños que conocieron a la mujer manifestaron que nunca hubieran imaginado algo así.